Yo no quiero estar más con vos en mi casa. Andate de mi casa. ¡Andate de mi casa ya! ¡Es mi casa! ¡Andate! Por favor, que la vengan a buscar en un manicomio. ¡Llévense de mi casa ya! ¿Qué le parece loco? No, 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 pero es de su casa, señora. Esto acá, acá en Argentina. ¿Dónde está mi recibo? Háganle un recibo, así se va. Esperame, no me dejes sola, ¿eh? No, 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 no. No me dejes sola. No, 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 no. ¿Dónde está el marco? El marco, ¿dónde me para? Bueno, no importa. Empezás de todas las cosas para irte, dale. ¿Y dónde voy? Y no sé, es un problema tuyo donde tenés que ir. Acá no podés estar. Porque la dueña de casa no quiere que estés acá. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Pero debes dame al menos unos minutos, porque debes... No, no hay minuto, no hay segundo. ¿Y después de eso no? ¿Y al favor ya pasa? No, no, porque... Bueno, si has seis días ahí pagado. ¿Tenés tu número de documento? Sí, y pongo tuyo también. ¿Yo por qué tengo que poner el niño en mi casa? Ya, ya, cogeis. 69 es el número de pasaporte. Sí, desde el 29, 224. Espera. ¿Qué es eso? ¿Pasaporte? Sí. Y tu identificación también. ¡Yo no te voy a dar nada! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo me tengo que dar nada, que se va a ser ya de mi casa. ¿Por qué no? 22, 44, 552. La señora se llama... Debbie Brown, dice acá. Debbie Brown, sí. Bueno, la cantidad, cantidad, precio, y cantidad fueron jueves, viernes, viernes, sábado, domingo, lunes, viernes, perdón, ni jueves, viernes. Sábado, domingo, lunes, martes. Me pagó 4.000 pesos, 400 pesos por día. 2.400 pesos. No, 4.000 pesos en total me pagó. Ah, pero si no me los pagó otros, tenés razón, 2.400 pesos me pagó. Eso me pagó. Entonces, ¿cuántos días me dijiste que eran y estoy temblando? 5 noches. 5 noches son 5 por 4, 20, 2.000 pesos, 2.000 pesos. No, 6 noches. He pagado 6 noches y 4.000 pesos. 2.400, 2.400. Por favor, que se vaya, estoy temblando. Nunca en mi vida, en mi vida soy una persona honesta, buena. Que se vaya, no puedo ni cortar la hoja. Yo puedo, no está, no. Después te lo va a dar mi hijo, que lo conoce de toda la vida. Cuando mi hijo sepa lo que me hiciste, loca. No estoy. Liz, no te vas de acá sin que ella se vaya y que me devuelva la suave de casa donde yo un cerrajero. Hasta el collar de la perra le instale un oficio que yo quiero que prometí. Pero mira, yo tengo derecho para que llame al menos una hora más para encantar. No, 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 en casa, ni un minuto más. No, yo no te dejo ni un minuto más. No lo creo. Te va con el patrullero, te vas con el policía, allá te vas. Y ayudaste a sacarme la culpa. Te vas el toje de mi casa. Te vas de mi casa. Bueno, bueno, entonces, ¿no vamos a pasar esto? ¿No vamos a llevar esto a la comisaría? ¿Quiere ir detenida? ¿Quiere ir detenida? ¿Quiere ir detenida? Bueno, yo estoy tratando de solucionar la incidencia. Estoy tratando de solucionarla. ¿Usted no la quiere solucionar? Lamentablemente. ¿Vamos a tener que llevar esto? Vamos a tener que ir con la comisaría. Y lamentablemente la señora es la dueña de casa. Esto es una casa de familia, esto no es un hotel, ni es un... Yo tengo mi escritura. ¿Me entiendes? Pero yo todavía tengo derechos o no. No, es que de hecho no, porque usted no tiene un contrato. ¿Me entiendes? Usted vino, la señora le dio de buena fe un lugar para dormir. Hermoso lugar. Le compré colchón nuevo, sábanas acolchados. Para dormir. ¿Me entiendes? Pero no me importa el nuevo colchón, solo quiero que dame... No, no te vas a quedar acá. Ya está. Acá no tenés paz. Yo soy loca. Es verdad. Tienes razón. Yo soy loca. Please go out of my home. Pero quiero buscar... No, pero en la calle. Go to the street. Not in my home. No puedo ir con la calle. Sí, se va. No puedo ir con la calle. Ven, ven acá.